Tú Hijo Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has pillado mi nombre En la arena He dejado A mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espada Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado A mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor Amor Que quieras Seguir Amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo 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 Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Buscaré Otro mar En la arena En la arena En la arena De almas De almas Que espera Amigo Amigo Bueno Que así Me llama Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Junto a ti Buscaré Otro mar Otro mar En la arena En la arena El Gracias por ver el video.